¡Hola babies! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, en el día de hoy me acompañarán a hacer algunas compras con mis hijos, como ya saben ya Alex está de regreso en casa, así que planeamos celebrarlo con un viaje familiar. Olis mami, buenos días, ¿ya regreso papá a casa por fin? Olis mi niño, sí, ya está de regreso en casa, pero está descansando todavía, fue un largo viaje. Hola mamá, qué emoción, vimos a papá en la tele mami y vimos que estaba casi muriendo, pero mi papá es tan fuerte como el roble jajaja. Sí, papá es un héroe, salvó a todos, Blue, y yo estamos muy orgullosos. Así es, tenemos el papi más cool de universo. ¡Ay qué lindos! La verdad es que su papá es un héroe y pues ahora que ya está en casa por fin y bien, haremos un viaje familiar, así que iremos a comprar algunas cosas que nos hacen falta. Escuchaste Blue, iremos de vacaciones. Buju, sí, por fin, mamá podemos elegir el lugar a vacacionar nosotros porfis. Sí, mami, porfis, ¿qué dices? Luego lo vemos, cámbiense, los espero abajo. Bueno, está bien. Apúrense. Babies, he cambiado toda la decoración de mi casa, vengan y les muestro cómo quedó. Tenía la misma decoración desde la boda y pues ya era momento de cambiarla un poco, y pues aprovechando que ya es verano. Me costó mucho trabajo, pero me encanta cómo quedó todo, ahora sí se siente que llegó el verano a esta casa. Bueno, déjame ir por la comida de los niños, ya la tengo lista en el refri por suerte. Mamá, y viene Blue a molestarme. ¿Qué dices peloncito? No lo estoy molestando mamá. Ya vengan a comer niños. Mami, es que Sky inventa cosas. ¿Te ayudo, cariño? No mamá, yo puedo sola, soy grande. Jaja, ok señorita, mira, aquí está lista tu comida, espero que te la comas toda. Gracias mami, si ves Sky, me dieron mi comida primero porque soy la favorita. Blue, no digas eso, aquí está la tuya mi niño. Cométela toda y ya no se peleen porfis. Voy a ganarte Blue, ya verás. Ja, 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 eso lo veremos peloncito. Voy por los jugos. Mamá, ya escucho a Blue llorando, es que va a perder ja, ja, ja. A ver niños, menos bla, 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 porque no les aprovechará la comida. Y no queremos perder más tiempo, tenemos muchas cosas que hacer. Peje, te mandaron a callar peloncito. Ya basta Blue, ay Dios mío, estos niños terminarán por volverme loca, debería enviarlos a un campamento de vacaciones, ja, ja, ja. Terminé primero, ja, ja, ja. Qué bueno, aquí está tu jugo. Ganaste solo porque eres más grande y pues comes más rápido. Ay ya acepta que perdiste, mamá me regalas un helado por ganarle a Sky, ya sabes sería mi premio. No es justo, yo quiero uno también entonces mami. A ver niños, son hermanos, ya no se peleen, no es bonito eso. Porque lo cabras, me voy home. Ja, ja, ja. Ay Dios mío, Blue cariño, ¿estás celosa? Para mí los dos son igual de importantes. Ya no soy tu bebé, por cierto y Luna, ¿no va con nosotros? Sky toma tu jugo. Gracias mamá. De nada, pues Luna anda dando su paseo con la nana, así que nos iremos y se quedará con tu papa. Así podremos avanzar más rápido porque primero iremos al supermercado. Ok. Oye Sky, en el supermercado no me andes molestando, ¿ok? Ay ya Blue, no seas dramática, no quiero pelear, ¿sí? ¿Me llamas dramática encima? Ahora sí que no me hables, Jun. Ay por favor, ya párenle a las peleas. De lo contrario los castigaré a los dos. Mamá es culpa de Sky, yo no hice nadita. Vamos niños, al auto, hay mucho por hacer. Yo primero jajaja. ¿A dónde crees que vas? Ven y cierra la puerta Blue por favor. Ay mamá, no es justo que yo la cierre porque fui la última en salir. Jajajaja, es tu castigo jejejes, mentires, te amo mucho hermanito. Ay por Dios, en serio que me volverá loca. Yasuban. Te ayudaré hermana. Gracias Sky. Oye Blue, ya no peleemos, ¿sí? ¿Tienes razón? ¿Me perdonas? Sí, te quiero mucho. Ay por fin, ya vámonos. Yo te amo venir al supermercado. Con cuidado niños, oigan, me esperan, no está bien que anden correteando solos por ahí, ¿ok? Sí mami, aquí estamos. Vengan, quiero que se suban aquí en el carrito de compras, andan muchos ladrones por ahí. Bueno, está bien, pero porfas nos compras unas golosinas mami. Ay sí mamita, nos portaremos muy bien, pero nos compras dulces porfas. Nada de azúcar, andan peleándose mucho. Mami, te prometemos que ya no pelearemos más si nos compras golosinas, ¿verdad Sky? Sí, prometido. Ja ja ja, pues ya veremos, solo he venido por algunas cositas que nos hacían falta en casa. Bueno, mami oye, ¿qué tal si nos haces pasta para la cena? Ya mi sí. Pues iré por la carne entonces. ¡Yee! Ja 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 ja, la comida de el una no se puede quedar. Sí, me compras una porfis mamá. Ok, ahí ya casi me olvidaba de llevar pescado. A mí me encanta el salmón con vegetales que haces mami. Sí, a mí también. Pues se los prepararé más seguido. Gracias mami por comprarnos las golosinas. De nada, ahora recuerden lo que prometieron. Sí mamá. Muy bien, pues ahora solo nos falta una cosa por hacer, iremos de shopping. Es que necesitan unos nuevos trajes de baños. Jay, amo ir de shopping. ¡Yupi! Sunset Clothing Bueno, compraremos ropa de playa porque tal vez la necesitemos en nuestro viaje de vacaciones. Pero no debemos tardar mucho porque miren ya se nos hizo de noche. Sí, papá debe sentirse solo en casa. Además no lo vi antes de salir. Sí, es que estaba descansando. Pero ya lo verás en un ratito. Oye, por cierto, ¿y tu hermano? Ay, no lo sé. ¿A dónde se fue ese peloncito? Sky, hijo. ¿Dónde estás? Aquí estoy mamá. Perdón, es que estaba saludando a un amigo de la guardería que me encontré. Bueno, está bien. Entremos entonces. Escojan lo que más les guste mis niños. ¿Yupi? Ay mamá, mira qué hermosos están estos bañadores. Me probaré uno. Están súper bonitos. Pruébatelo a ver si te queda cariño. Mamá, escogeré mi bañador. ¿Yo solo vale? Sí, yo también. Está bien. Yo mientras tanto los esperaré aquí. Me probaré estos lentes tan lindos. Me encantan. Ja, ja, ja. Mira mamá, ¿cómo nos vemos? Te ves muy guapa Blue. Pareces una sirena. ¿Y yo qué tal me veo? Te ves bien peloncito. Ja, 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 ja. Ay, se ven súper tiernos mis niños. Le llevaré uno a Luna y nos vamos. Por fin en casa. Sí, Subana saludará a su papá mientras yo organizo las compras. Ok. Listo, por fin. Bueno, ahora le prepararé algo de cenar a los niños. Pero hasta aquí será el video del día de hoy. Gracias por el apoyo que siempre me dan chicos. No olviden suscribirse al canal y dar like. Chao, los amo.